Ah, bueno, ¿entonces me estás llamando porque me extrañas mucho? ¿Neosia? Si consigues ese objetivo, entonces haré cualquier cosa que me pidas. ¿Y si no logro mi objetivo? Lo que yo te pida. Uy, eso me suena a premio doble. Algo pasa. No ha coqueteado conmigo en ruso desde aquella llamada. Dime, ¿por qué tienes tantas ganas de celebrar mi cumpleaños conmigo? A veces no te soporto. Solo me acabo de dar cuenta de que todos nos están viendo. Ah, sí, solo tienes que ignorarlos. Es el precio de mi belleza. No me queda más que empezar a hablar en ruso, hasta que finalmente se dan por vencidos. Creo que no te había dicho que me gusta actuar como si fuera el novio cuando estoy en una cita. Espirdoye. Dudo mucho que esta hermosura no haya tenido nunca una cita antes. Bueno... ¡Ay, este lugar es increíble! Y he estado aquí con mi familia antes. Quiero impresionarte. ¿Hm? ¡Qué atorrable eres! ¡Eh! ¡Ya ni siquiera se molesta en decirlo en ruso! Creo que solo se pone así de agresiva cuando cree que estoy avergonzado. Compraban las parejas para que los dos tuvieran la misma taza a juego. ¡Perfecto! La mía está en casa y ya la he estado usando. ¡No te pases! Solo quería disculparme por lo de la hipnosis. ¡Cus eres un cochino! Lo siento mucho, pero fue inevitable. Hasta que por fin tenemos un rato a solas. ¡Espera! ¿Por qué me estás ignorando? ¿Por qué? Ay, de mí. Me siento cholita. ¿Es en serio? ¿Te siento cholita? Ven aquí, mi gatita. ¡Estuviste muy bien, hermanito! Solo un narcisista o alguien de la mafia se vestiría así y tú no eres mafioso. Listo. ¿Ya me veo elegante? ¡Ahora sí pareces mafioso! ¡No puede ser! ¡Hola, cruce! ¡Viva la madre Rusia! ¡Ya, cálmate! Mucho gusto. ¿Tú eres Cuse? Sí, mucho gusto. Le brillan mucho los ojos cuando habla de ti. Me gustaría que te unieras a nuestra familia. ¡Ya bájale, abuelo!